Yo estaba en mi pego 15 meses, pero la última me pegue 10 años y medio. Prendí una buena lección, porque son 3 años y medio que me han quitado de mi vida. Estoy contenta porque me llama todos los días, está muy animado y lo veo contento porque está pensando que ya va a salir. Las tres prisiones aragonesas, Tuera, Daroca y Teruel, albergan a 2.100 presos. Más de 2.000 historias a ese lado de la verja, pero también a este. No tienen ni un duro donde dormir, no tienen familia que les acoja. La vida que llevo yo, que he tenido, me la he buscado yo, ¿vale? Nadie me ha conducido a... Ay, ¿cómo te atreves a dar clase allí y tal? Poco menos que les parezca. Y estáis solo dando clase y no hay ningún policía como otros. No, no hay nadie. Algunos internos trabajan fuera durante el día y duermen por la noche en la cárcel. Es el conocido como tercer grado. A ver si salías fuera, sales un poco, estás como perdido. O sea, no sabes ni qué rumbo tomar. ¿Cuánto tiempo llevas en tercer grado? En tercer grado llevaré unos 15 días más o menos. El tráfico de drogas y una orden de alejamiento. Daroca es una ciudad que prácticamente vive por y para la cárcel. Aquí no se ha visto nunca como una cosa negativa. Así que estás haciendo la lista de pedidos que va a ir a la cárcel de Daroca. Eso es. Ahora voy a llamar a la farmacia por el pedido que tengo también ahí de internos. Bueno, hasta Viagra también. También, te dan vis a vis. Sí. Las familias de los presos tienen que hacer frente en ocasiones a situaciones muy complicadas. Lleva, en total, más de 20 años. Ha rodado un teruel, Daroca y ahora están fuera. Es duro porque tú no lo has criado con la idea de que tu hijo va a estar en la cárcel. Esta noche, en unidad móvil, a las puertas de la cárcel. Fue terrible, terrible y no quisiera volver ahí, nunca. Bueno, pues aquí tenemos un piso con personas que acaban de salir de prisión y se les da alojamiento temporalmente durante tres meses y se les apoya para que encuentren un trabajo, una vivienda, intentar reinsertarles un poco. ¿Y por qué ayudas tú? ¿Por qué te dedicas tú a ayudar de forma voluntaria? La vida a veces te sube, te baja y cuando estás abajo, pues siempre hay alguien que te tiende la mano. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. No tienen ni un duro donde dormir, no tienen familia que les acoja, no tienen donde vivir y no tienen dinero hasta que cobran el subsidio de escarcelación, que eso tarda entre 50 y 60 días desde que salen. Tiempo en el que están en medio de ninguna parte. ¿Se puede? Adelante, pase, pase. ¿Qué tal? Dile, ¿cómo estamos? Cuando sales de prisión un poco de vacío, ¿no? De no saber dónde... Bueno, un poco despistado, un poco... es otro mundo. Respecto, compañerismo y limpieza. Estamos agradecidos, es una gran ayuda para tirar para adelante y a ver si sea un trabajo, lo que pasa es que está la cosa mal también. Yo soy el compañero, aquí, y nosotros estamos en la otra. El techo es lo más importante, ¿no? ¿Tenéis algún subsidio? Sí, subsidio de escarcelación, 18 meses. ¿18 meses cuánto dinero? 430. Yo cobré el día 10 de octubre cinco días. Pues al salir a finales, me dieron cinco días y cobré cinco días, solo 72 euros cobré. ¿Dónde vas a ir con eso? Si no tienen ni papipas. Estoy ahí, el armario... Oye, vosotros tenéis las sábanas y todo por más colorido, ¿no? Bueno, pues son buena gente, ¿no? Se dirigió, pues como la lotería cuando te toca, te llaman, es como cuando juegas a la lotería a la once o a la primitiva. ¿Cómo decidís quiénes son los que pueden acceder a los pisos? En ZUERA lo que hacemos es un curso de habilidades sociolaborales previo a la salida para gente que lleva largo tiempo de cumplimiento. Si fuera por ellos, toda la gente estaría en la calle medio envuelto ya o... O dentro otra vez. ¿Creéis que la cárcel redime o es casi peor según como estés? Es peor. ¿Peor? Peor. He estado en la cárcel mucho tiempo y yo tengo en la moriría. Y esto va peor, va peor, va peor. Y si no estás centrado, termina muy mal. Es un círculo vicioso, que tú sales, no tienes dinero, tienes que a lo mejor robar o... Claro, o sea, tiras para antes hay que... sin dinero no eres nadie, ¿no? ¿Por qué estabais en...? Yo por cuatro gallinas. Claro, dos más que el lute. Por cuatro gallinas. Pero como los huevos eran de oro, pues... No os gusta, ¿no? Hablar de... No, cuatro gallinas. Y como los huevos eran de oro, pues... ¿A qué los huevos, no las gallinas? Me ha entendido la primera. Sí. La comida también nos la traen? Sí, la comida es... Vamos ahí a San Antonio, cada 15 días nos dan ahí para desayuno y cena. Está muy bien, hay gente que está peor con nosotros, ¿eh? También hay que mirar... Yo soy de esos que también me acuerdo cuando está mal, hay gente que está mal y... Bueno, gracias a Dios esto, pues mira, hay que estar agradecido a esta gente, claro. Yo lo que te he dicho antes de la gallina no era por nada raro, yo no he estado por nada raro. Nunca he estado por relación, ni por matatos, ni por pedrastra, yo no he estado por eso. Yo he sido, por desgracia, pues mira, tengo que robar para vicios y para historias y... Y la cabeza se te queda muy mala ahí, sales muy... ¿Te ha servido para aprender el...? Pues a mí no me ha servido mucho, porque por desgracia... Yo hasta me he pegado 15 meses, pero la última me pegue 10 años y medio. Yo he hecho la ESO allí, he hecho 10 de 12 cursillos, yo me he empleado en un tipo, no me he... No me he visto la revista, me he conocido... La vida que llevo yo, que he tenido, me la he buscado yo, ¿vale? Nadie me ha conducido a... Yo me he criado en un barrio un poco complicado, ¿sabes? ¿Sabes en qué barrio me he criado yo? En el gancho. Te condiciona mucho, ¿no? Yo me he pegado, yo me he pegado 17 años viviendo en ese barrio. Me entró en el barrio y se puede cenar, ¿no? Pero en unos se ve más que en otros. Y es lo que hay. Oye, pues muchas gracias por contarnos vuestra historia y... Pues nada. Que vaya bien el futuro, a ver si hay suerte. Venga, campeón. Gracias. Venga, guapa. Yo voy para abajo también. Miguel Ángel, cuídate. Chala, llave. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Qué nos pasa estos días? Bueno, pues bien. Venga, vamos a tomar un cafecito. Silvia, un sábado al mes se reúnen en vuestra sede las familias de los presos de Aragón. Principalmente lo que hacemos es ofrecerles un espacio donde tengan el apoyo, la información, la atención que no han encontrado en otro lugar. ¿A qué les ayudáis aquí, básicamente? Se desahogan mucho, plantean sus problemas, sobre todo lo que hemos detectado, pues el transporte, el poco apoyo de la familia, del entorno. No saben si decirlo o no decirlo, si será perjudicial o no. En torno a un café, con unas pastitas, hablamos tranquilamente y de ahí surgen muchos temas. ¿Todo bien? ¿Alguna novedad? ¿Alguna novedad? ¿Alguna novedad? ¿Alguna novedad? Yo sí que tengo novedad. ¿Sí? Sí. Estuvo el otro día un compañero de mi hijo y me dijo que estuviera tranquila, que estaba muy bien. Bueno. Pues tenemos dos días de vis-a-vis concedido, si puedo llevar a mi nietecica y como solo tiene tres años, pues se cansa. Claro. Pero a mi hijo le alegra mucho. Estoy contenta porque me llama todos los días, está muy animado y lo veo contento porque está pensando que ya va a salir. Estamos esperando a ver que el Tribunal Supremo diga si se hace un nuevo juicio o le da la libertad. Bueno, pues a ver. Cuando una persona entra en prisión, digamos que la familia también empieza a cumplir condena de alguna forma. Exactamente, sí, sí. A veces es casi más duro para la familia porque no sabe cómo está su familiar dentro, no sabe qué necesidades tiene. Hay familias que no tienen recursos o que no tienen la información, aunque se les dé, aunque se les proporcione esa información, pero están en un momento de bloqueo emocional que no son capaces de gestionarlo. Aquí viene gente de todo tipo. De todo tipo, sí, sí. Cada una tiene sus motivos, pero que principalmente se sienten solas, sin apoyo de ningún tipo y que necesitan hablar y saber que hay más gente pasando por la misma situación. ¿Son siempre los mismos? ¿Van cambiando? Han ido cambiando por diferentes circunstancias porque afortunadamente encuentran trabajo y no pueden acudir a la reunión, pero seguimos en contacto, seguimos comunicándonos con ellos, les decimos un poquito lo que vamos a hacer y siempre en algún momento recuperamos, reenganchamos a alguien. La asociación PriPali, es decir, Primeros Pasos a la Libertad, nació aquí en Zaragoza hace dos años con la intención de reinsertar socialmente a los presos. Hasta el momento han atendido ya unos 400 casos. Gonzalo, ¿tú cuánto tiempo has estado en prisión? Tres años y medio, tráfico. ¿Tráfico de drogas? De cocaína, sí. ¿De cocaína? Por un motivo familiar y eso, yo he trabajado en el aeropuerto de Barcelona, estaba trabajando y por necesidades de la vida tuve que hacer un viaje. Mala suerte o mira, o que alguien decía de aquí no, para que aprendas. ¿Qué es lo que pasó para que tuvieras que ingresar? Me cogieron en Portugal, el transcurso del vuelo y eso, y en Portugal me cogieron. ¿Ahora mismo en qué situación estás? Libertad total. En abril de este año acabé la condena total. Al principio salías afuera, sales un poco, estás como perdido. O sea, no sabes ni qué rumbo tomar, pero luego poco a poco ya vuelves otra vez a ser tú mismo. Sí, me conocí una chica. Sí. ¿Trabajo ahora mismo tienes? Trabajo. ¿Qué notas ahora? Pues con estas circunstancias, la tranquilidad, sobre todo la tranquilidad. No comerme la cabeza, no estresarme, no intentar hacer otra vez caer en la misma... Porque siempre creo yo que más o menos viene con eso. No tienes trabajo, no tienes nada, pues tienes que vivir. He aprendido una buena lección, porque son tres años y medio que me han quitado de mi vida. ¿Uno tiene miedo? Sí, yo cuando salí me quedé en la puerta de la calle y me quedé como un poco bloqueado, en shock. ¿Y ahora qué hago? Ahí está. Esa es la pregunta que tuviste. Yo salí sin nada, sin trabajo, sin nada, con ilusión, con ganas. Con ganas de cada día avanzar más. Una vez, por casualidad y muy cercano, viví el mundo presidiario. Entonces decidí hacer esta asociación para ayudar al preso que quiere insertarse en la sociedad. La gente que comete un delito económico de mucho dinero no viene a pedernos ayuda. Quien nos pide ayuda es una persona que no tiene ningún medio. ¿Cómo podéis ayudar a un preso que os lo solicita? Desde comida a 26 familias, y digo familias porque hay gente que tiene 7 hijos, a algo de ropa, ayuda de vivienda para poder alquilar una vivienda de bajo coste, avalándolo nosotros a la inmobiliaria y principalmente con trabajo. ¿Cómo se sostiene esta asociación? Gran parte de mi bolsillo, luego aportaciones de otras empresas a donativos, es decir, yo tengo una empresa, tengo conocidos, tengo amigos, entonces al final de año nos hacen pequeñas aportaciones y el voluntario. Entre unas cosas y otras hemos brincado ya de los 400 posiblemente hasta de los 500 ya. ¿Cuántos de esos presos han conseguido un trabajo? Unos 50. Yo creo que ese es el mayor problema que tenemos para la inserción del preso. Es decir, tendríamos que tener más tiempo, más conocimiento de ese preso para poderlo preparar para su vida en libertad. Hay muy poca prevención. Muy poca. El 80%. Las últimas estadísticas son el 80% de los presos que entran en prisión tienen problemas mentales. Y el 80% luego dentro se agravan. ¿Cuál es el caso que recuerdes que más te haya impactado? El asesinato. ¿Has trabajado con...? Sí, hemos trabajado con personas de 5 asesinatos. Es muy difícil trabajar con ellos. Ojo, estamos hablando con gente que tiene carreras universitarias. ¿Has conseguido algún éxito que recuerdes especialmente? Con este de los 5. ¿Qué pasó con él? Está trabajando. La verdad es que habría muchas cosas que mejorar. Si el preso, cuando sale de prisión, tiene un proyecto de trabajo, ese preso no vuelve a prisión. Enrique, ¿qué te gustaría que cambiaran el sistema penitenciario español? Para empezar, no buscan ninguna causa el por qué un delincuente que se les llena la boca. Ah, es que es delincuente habitual. Vale, bien. Pero a lo mejor también era habitual que desde pequeño su padre le pateara la cabeza, su madre no estuviera en casa. Estamos hablando de intentar formar al personal y reeducarlo para que sea una persona normal, que sepa integrarse en el entorno y que respete la libertad de los demás y ya está. Eduardo, son las 10 y media de la mañana de un día que tú disfrutas de unas horas, ¿puedo decir de libertad por aquello de estar en tercer grado? Sí. Veo que vienes hasta con tu mochila. Sí, hombre, acabo de salir. Lógicamente, pues, en tercer grado, pues, solamente tiene libertad ocho horas. Con lo cual tiene que llevarte tus cosas, pues, si tiene frío, pues, lo que sea, o algún bocadillo o algo para poderlo llevar luego allí para cuando regrese de nuevo a las 6 de la tarde, que comience otra vez de nuevo. ¿Cuánto tiempo llevas en tercer grado? En tercer grado llevaré unos 15 días más o menos. ¿Qué te da tiempo a hacer? ¿Dónde vas? Cuando ya me canso de buscar trabajo, pues, me pongo a hacer deporte en el parque grande, como no soy de aquí. En fin, intento invertir mi tiempo en la medida lo mejor posible. En tercer grado, pues, uno se lo gana, digamos, allí, pues, digamos, trabajando, con buen comportamiento, demostrando a aquella persona de que todos que podemos salir adelante. ¿Y en la cárcel cuánto tiempo has estado? Pues, la condenada de cuatro años, he estado tres años y tres años y medio. Pues, tráfico de drogas y una orden de alejamiento por el tema de violencia de género. ¿Y ese periodo lo vas a pasar hasta que te llegue la libertad en un centro de inserción social? De inserción social. Pues, de momento, en la mañana cuando nos levantamos, nos da un tipo de terapia, como nos informa cómo podemos conseguir trabajo. Quiero colaborar con esta asociación porque veo que yo en el primer momento que vine me han acogido con los brazos abiertos y, aparte de eso, automáticamente me han intentado buscar un puesto de trabajo, que mañana creo que tengo una entrevista de trabajo. Sí, y espero que todo marche bien y, bueno. ¿Cómo te imaginas cuando estés fuera, cuando estés libre? Imagino teniendo una vida normal porque todos cometemos errores, pero yo creo que cuando cometes un error lo más importante para poder salir adelante es asumir que cometiste un error e intentar seguir adelante. José Manuel, buenos días. Buenos días. Todo el pan que se come en el centro penitenciario de Daroca sale de aquí, de Manuel Segura. De momento sí, de momento sí. Por contrato tenemos que estar siempre a las 7 de la mañana allí con el pan porque ya pronto empiezan a preparar desayunos, bocadillos, etc. El pan básico que es el que se le lleva todos los días. ¿Cuántos panes estáis mandando cada día? Estamos entre unos 800 o 900 porque va variando la población dentro del centro penitenciario, efectivamente. Hay unas normas de tantos gramos de pan por cada recluso. Está todo totalmente pesado y controlado. ¿Tiene que ir así, embalado individualmente cada pan? Sí, por garantías sanitarias, evidentemente, porque luego allí ellos van cogiendo de sus cestas y hacen su propio reparto interno. Son 13 años lo que llevamos. Entiendo que sale a concurso. Sale cada 6 meses a concurso público. Cada 6 meses va a concurso. También ha supuesto la creación de puestos de trabajo en tu empresa. Claro, pues dos puestos de trabajo mínimos. Se ha ido muy bien. Que bueno, ahora ya ha salido el pliego de condiciones para construir su propia panadería. Que imagino que entonces se acabará. El punto 1 del pliego de condiciones es puntualidad. O sea, eso es lo más importante. Así que nos tenemos que ir. No les hacemos esperar. Vamos, José Manuel. ¿A cuánto estáis? Dos kilómetros, me parece, más o menos. El camión está registrado. Todos los que entramos tenemos un pase de seguridad. Entra un primer control. Entra un segundo control de doble puerta. Y luego entra dentro de un patio que tiene otras puertas, que es ya la cocina. Y ahí se descarga. Se cogen las cestas del día anterior. Es un trámite rápido, ¿no? Entrar y salir. 15 minutos. José Manuel, ¿y en estos años os han hecho algún pedido especial o curioso que os haya llamado la atención? Pues no muchas, pero hemos hecho alguna boda. Tartas para la boda. Imagino que aprovechando los vis-a-vis y tal que tienen, pues han aprovechado y se han casado. No creo que sea un sitio muy romántico para casarse una cárcel. ¿Quiénes os hacen esos encargos son demandaderos? Demandaderos. Funcionarios. Funcionarios. Los demandaderos pues van a nuestra tienda, van a los supermercados, van a la zapatería. No son grandes cantidades, pero bueno, oye, pues colaboran en el comercio local. Bueno, pues ya está terminado el reparto al centro penitenciario y mañana será otro día. Buenos días, Morata. Buenas, ¿qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo lo llevamos? Aquí está, todo preparado ya. Pues venga. Morata, ¿qué es ello? Buenos días. Buenas. ¿El demandadero del centro penitenciario? Sí, ordenanza. El demandadero ya casi no nos llaman. Bueno, solo nos llaman demandadero lo que son los internos. Llevamos desde lo que es la correspondencia, compras de internos, aquí en La Roca, en Zaragoza también vamos a coger música. En Morata, por supuesto. En Morata, las zapatillas, con las instancias que nos mandan, hacemos el pedido a las diferentes tiendas y no hay más. Llevo desde el principio. Me parece que nos quedamos solo tres o cuatro personas desde que se inauguró, treinta y tantos años. Haciendo recaos. Sí, 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 siempre, siempre lo mismo. ¿Esto eres de La Roca, Juan Carlos? Sí, de La Roca. Estaba de Camarón, Zaragoza y me vine aquí a la construcción de la prisión y después de la construcción pues ya mandé el currículum y entramos en el trabajo en la prisión. Ahora voy a llamar a la farmacia que está enfrente a por el pedido que tengo también ahí de internos. ¿Algo que no se pueda contar? Bueno, hasta Viagra también. ¿También? ¿Tendrán vis-a-vis? Sí. Una tienda de calzado es un poco peculiar en La Roca, ¿no? Porque tienes clientes que no vienen a probarse los zapatos pero que te piden cada semana. Sí, pero son clientes igual, lo único que pasa es que no les ves la cara. En una zapatería pequeña en La Roca se nota ese incremento de clientes que vienen de la cárcel. Hay una semana que te viene un eso y te dicen, pues venga, esta semana 10 pares. Y dices, hombre, pues siempre te alegra, ¿no? Siempre te alegra. Muchos al verte habrán dicho, pero si es Morata, el dibujante de cómics. Cuando piden zapatillas de casa, pues hay alguno que les gusta el cómic y piden zapatillas de las que hago yo. Oye, un orgullo. Y está muy guay, sí, sí. Estás muy contento. Venga, hasta luego. Adiós. Adiós. Muy buenas. Muy buenas. Así que estás haciendo la lista de pedidos que va a ir a la cárcel de La Roca. Eso es. ¿Este supermercado es un sitio habitual en el que los presos suelen pedir cosas? Sí, son todas las semanas, todos los miércoles les preparamos el pedido. Por la mañana lo vamos preparando en carro, luego lo pasamos por caja y por la tarde se repartir. ¿Y es todo este carro que tenemos aquí? Es todo este, luego tenemos ese y las órdenes que nos faltan. ¿Y qué cosas os suelen pedir? Pues pan de leche, galletas saladas, arroz. Caramelos. Caramelos, luego fruta también te piden algo. Un cliente importante para el supermercado. Sí, porque es todas las semanas y ayuda mucho, claro. Buenos días, Miguel. Hola, buenos días. Alcalde de La Roca, una población que está a 5 kilómetros del centro penitenciario. ¿Cómo ha influido, cómo influye esa prisión en la vida diaria de La Roca? Bueno, un impacto positivo, tanto en la economía como en el empleo. Aquí no se ha visto nunca como una cosa negativa. En los primeros años de la construcción dio trabajo a muchísima gente, a muchísima gente. Posteriormente fue también una oportunidad para muchas personas que estudiaron la oposición y que desde entonces fueron funcionarios. Repercuten en el día a día. Hay personas que todavía viven en el centro, que trabajan en el centro penitenciario y viven en La Roca. Se mantienen servicios, centros de salud, juzgado. En fin, le dan un refuerzo bastante importante a la economía de La Roca. Apartamentos turísticos que están ligados al alquiler de funcionarios. Como digo, es una economía transversal que sí que deja economía. Sí, hola. Hola, buenos días. Me han dicho que aquí alquiláis pisos para funcionarios del centro penitenciario. Sí, es una casa palacio. Testigo. Se nota, es preciosa. Muy antigua, es enorme. Y luego al venir el penal, al haber demanda, dijimos, tan grande como es la casa, vamos a empezar a hacer algún apartamento y alguna cosa así. Sí, una buena idea. Pues sí, sí, fue buena idea. Y este es uno de los que tienes ahora libre, el único que tienes libre, ¿no, Ana? Sí, ahora mismo sí, es el único que está libre. Es cocina, salón. Es un baño. Sí, sí. Y veo que además es duplex. Sí, arriba hay... Otro dormitorio. Sí, dos dormitorios, en fin, pequeños, pero bueno, hacen su labor. Los que tenemos ahora igual llevan siete u ocho años ya. Bueno, sería casi una relación familiar. Uy, total, total. Hola. Ah, mi hermana. Desde el 85, que está esta cárcel en Daroca, ¿qué opinaban los vecinos? ¿Cómo recorreis? Había de todo. Había que tenían miedo, que se creían que iban a asaltarnos los que estaban en el penal. ¿Contentas? ¿Creéis que para Daroca, también para vuestra familia, ha sido positivo tener la cárcel? Y para Daroca, también. Y para Daroca, ha sido positivo. Ana dice, ¿debían de poner otra cárcel de mujeres? Claro. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Oye, pues más gente vendría a visitarlos, más funcionarios, más gente, más ambiente, más todo, ¿dónde va a parar? Todo el mundo está esperando que vengan empresas, fábricas, empresas, fábricas. No vienen, pues otro penal, ¿qué ves? Ana, ¿cuánto tiempo lleva tu hijo en prisión? Lleva, en total, más de 20 años. ¿Más de 20 años? Sí. Ha robado un Teruel, Daroca, y ahora están fuera, casi media vida de él. ¿Cómo fue? ¿Cómo entró? Pues entró por simplemente, cayó la droga, a nosotros nos costó mucho enterarnos hasta que se lo llevaron un día detenido. Y todo empezó por una papelina. Y claro, a raíz de eso, pues lo metieron en la cárcel, salía, volvía otra vez, para poder consumir, él tenía que robar. Salir y volver a entrar, salir, volver a entrar. Lo llevamos a Proyecto Hombre, estuvo en Ángel Mayer. Ha rodado en muchos sitios, Liria también estuvo. Entonces, le ha costado mucho, mucho de darse cuenta que la droga la ha llevado a lo que la ha llevado. ¿En un par de años puede estar en la calle? Creo que sí. Si él no hace las cosas bien dentro, no caen problemas, porque ahí es fácil caer en problemas. ¿Qué problemas? Por nada, Liria, salta la chispa. ¿Sí? O sea, no es una leyenda que realmente dentro de la cárcel. Sí, no, no, es que es verdad. Y si tú no haces esto, ten cuidado, que te puedo buscar y suerte de que no tienen opción a pinchos y a cosas, aunque se los hacen ellos también. Si uno te invita a un café y el otro espera que tú le des o se te quiere colar en la cola cuando van a coger la comida. Es que hay gente, sobre todo la gente que viene nueva, no tiene respeto tampoco a los más antiguos y pues sí, sí hay, sí hay, no son leyendas, ¿no? Hay una jerarquía. Sí. ¿Vosotros les ingresáis dinero? Nosotros ingresamos el dinero yo en el Santander. Entonces, ellos se ponen un tope todas las semanas, pues a lo mejor 20 o 22 euros, que es lo que más o menos se le puede, y ellos con las tarjetas esas de... ¿Se las pasan a una tarjeta dentro de la cárcel para que no lleguen efectivo? Sí, dinero ellos no tocan, no tocan en efectivo, no tocan dinero. El peculio, ¿no? El peculio. Entonces, ellos allí van al economato, compran y saben lo que han gastado en la tarjeta y lo que les queda. Y si se pueden permitir, pues un café, que es lo que toma mi hijo, un café y el tabaco. Luego está el tema de que están muy mal los trabajos, pues si para los demás están mal, para él peor, porque ¿dónde va con el currículum ese? ¿Y toda esta situación cómo se vive desde casa? Pues mira, a todo dicen que se acostumbran, pero para unos padres es duro. Es duro porque tú no lo has criado con la idea de que tu hijo va a estar en la cárcel. Yo cuando oía a un señor que llevaba a su hijo tres años, dije yo, digo, yo no lo resistiría. Pues Dios me ha castigado, porque llevo muchos más. Pero también te digo una cosa, antes que tenerlo en la calle. ¿Mejor ahí? Sí. ¿Mejor en la cárcel que en la calle? Sí, sí. Sí, porque sé que come, duerme, está bajo techo, que tiene unas normas, pero en la calle también hay normas. Entonces, él lo ha hecho, lo está pagando. Pero lo tenían que pagar todos, todos, no solo los cuatro desgraciaditos. Porque suerte que mi hijo no tiene ni delitos de sangre ni violación. ¿Ha sido por robo? Robo para consumir. Yo tengo dos hijos más, entonces los otros no han tenido ningún problema, Dios gracias. Pero este era el más débil. Y bueno, porque también hay que decir que caen los buenos. ¿Vosotros también habéis sufrido algún tipo de rechazo por la situación de vuestro hijo? Sí que hay personas que a lo mejor no le puedes decir, oye, mira, una vecina, por ejemplo, que mi hijo tiene este problema, y parece que ya, uff, pues… Pero el entorno íntimo ha reaccionado bien. No, pero el entorno íntimo, desde luego, muy bien. A lo mejor ellos no tienen este problema, pues mejor para ellos, pero el que no tiene un problema de esta índole, lo tiene de otra. Así que nos ha tocado, pues nos ha tocado. Pues como ahora ha empezado el tiempo ya un poquito más fresco, pues nada, aquí un poco de ropa de invierno. ¿Le subes todo esto? Sí, le subo todo esto. ¿Le subes mantas? Sí, una mantita y un nórdico y un forro polar y casi tienes un poco más rocios porque si empieza a hacer fresco, tampoco no mucha ropa porque allí no necesitan mucha cosa, pero bueno, que… Que te quedas más tranquila si tiene todo esto. Ana, hoy es un día grande, hoy vas a ver a tu hijo. Pues sí, subimos una vez al mes, estamos dos horitas con él, en una habitación con una mesita y unos sofás y allí pues se te hace hasta corto. Lo pide el chico, me dice, ¿qué día os viene bien? Pues tal día. Entonces él lo solicita. ¿Podéis entrar tres personas? Hasta cuatro. Tiene una mesa y cuatro sofás. Sí. Otras sillas o sofás individuales. Y luego tienes un baño que está al lado para si necesitas hacer uso de él. Y primero, cuando ha terminado la hora, primero se llevan a él y luego te abren y se van los familiares. Y ya está, hasta esperar el próximo mes. ¿Cuesta despedirse? Piensas que lo dejas ahí otra vez y peor yo creo que es cómo se quedan ellos que cuando tú te vas. Porque tú te vas y tienes la libertad de salir a la calle, pero ellos no. Lo único pues está el tema del transporte. ¿Es difícil? Porque está muy mal combinado para subir o tienes que depender de alguien o que te suba algún familiar. ¿No os coinciden las horas de transporte público con la hora del vis-a-vis? Como cada uno tiene un horario, depende del módulo, es muy difícil de coincidir. ¿Para acceder al interior tenéis que pasar muchos controles? Pues sí. Primero tenemos que pasar un control. No puedes llevar nada metálico, no puedes llevar tarjetas, nada. O sea, que te pite absolutamente nada porque pasas por el detector, ya accedes a esa puerta, luego pasas a la otra, pasas un pasadizo grande, luego el patio y luego pues vamos a las habitaciones. El funcionario nos abre la habitación esa y él ya está esperando allí. ¿También podéis hablar con él por teléfono? Nosotros llamarlo a él no, pero llamarnos a nosotros sí. Si económicamente se lo puede permitir con la tarjeta pues llaman. ¿Todo va en función de dinero dentro de la cárcel? No, por supuesto. Para todo se necesita el dinero. ¿Esa, eh? Un poquito. Como ya la bolsa pone el nombre del chico, pues ya directamente ellos te dan un papel para que firmes tú lo que has entregado de ropa y eso ya lo vuelven a poner en la bolsa y luego ya se lo dan a él. Lo que no sé cuándo será, si está hasta mañana o por la tarde, no lo sé cuándo se lo entregan. ¿No se lo podéis entregar en el vis-a-vis? No, no, no. Esto tiene que pasar por un control, por seguridad, porque tienen que ver lo que se puede poner o lo que no se puede poner. Entonces, si te lo rechazan para atrás, pues luego a la salida lo recoges y ya está. ¿Cuántas veces hubieras deseado quedarte tú dentro en lugar de tu hijo? Sí que daría media vida porque mi hijo, cuando saliera, supiera que la libertad es muy bonita. Y uno de los vínculos que tienen los presos con el exterior es la educación. Aquí en Teruel, por ejemplo, un grupo de profesores de este colegio entra a diario en la cárcel. Tenemos abajo en el centro penitenciario tres aulas que dependen de este centro. Precisamente en la biblioteca ahora estaba yo preparando unos materiales porque tenemos un club de lectura abajo. ¿Tú también, profesor? Sí, también. ¿Cuántos años llevas tú como profesor entrando a la cárcel? Pues llevo 29 años. Es una experiencia distinta a la de una escuela normal, pero interesante a la vez. La escuela es un sitio allí que se valora bastante. Eres un facilitador de aprendizajes, vas allí a ayudarles y entonces, pues bueno, yo creo que realmente valoran lo que tienen allí. ¿Se les intenta hacer, a lo mejor, de una manera más divertida, por ejemplo, las matemáticas o la lengua? Hacemos, de todas maneras, concursos, escuelas de lectura para que lean de alguna manera más amena. ¿Buscas libros de temática que a ellos los pueda motivar? Muchos son neolectores, debido a sus avatares, a su vida, pues de alguna manera han olvidado mucho de lo que aprendieron. Porque a veces también buscamos mucho, entre comillas, aunque parezca utópico, el que sean mejores personas. A veces tienes libros con la temática, pues por ejemplo de la droga, o por ejemplo de la violencia de género. Hay un poco de alguna manera concienciarles. Yo creo que se publican mañana los resultados. Bueno, la labor que se hace en las cárceles es importante. De hecho, no os van a dejar grabar dentro, pero esta cárcel es nueva. Las condiciones que tiene, la verdad es que son magníficas. La primera vez que entrasteis aquí, os dio respeto. Yo la primera vez que entré, sí. Era además la cárcel vieja y entonces imponía bastante más. Era de segundo grado, era de jóvenes y era bastante más peligrosa. La primera vez que entré en Caramanchel. Y lo primero que me sorprendió fue un montón de cascaras de huevo que había pegadas en el techo. ¿Y habéis tenido alguna situación así un poco incómoda con algún preso? La verdad es que no. ¿El respeto es máximo en…? Incluso a lo mejor, incluso muestras de agradecimiento. Sí. Puedes encontrar a lo mejor mayores dificultades para lo que es trabajar en el Eurotá, a lo mejor en un IES, en un centro de secundaria, que por ejemplo aquí. Hay muchísima gente que no se lo cree. ¡Ay! ¿Cómo te atreves a dar clase allí y tal? Poco menos que les parezca. Y estáis solo dando clase y no hay ningún policía como otros. No, no hay nadie. Vamos a tocar si no nos ha visto. Ya os conocen y ya os abren, ¿no? Ya, sí, sí. Buenas, ¿qué tal hoy? ¿Director de la cárcel de Teruel? Sí, el director de la prisión de Teruel. ¿Cómo es esta prisión? Pues es como una ciudad en pequeño. Tiene todos los servicios que puede tener una persona recluida. Sanidad, formación, educación. Ahí comen, ahí cenan, ahí duermen en una ciudad en pequeñín. Hay poco más de 200 reclusos. Al ser tan pequeña, es más familiar que la de Zuera, por ejemplo. Sí. Esto es como una tienda pequeña que te atienden muy próximamente. Si entras en un supermercado, que sería una macro cárcel, pues ya es distinto. ¿Y el director es como el alcaide de las películas? No. ¿O no? Es otro tipo de relación. No. El alcaide suena, es un término que suena algo antiguo, algo represivo incluso. Y en estos momentos los centros penitenciarios no son represivos. ¿Esto serán cristales que se traen, por ejemplo? Sí. Bueno, cristales que se traen y cristales que se llevan. Ten en cuenta que hay unos talleres, precisamente son talleres para hacer ventanas. Trabajan con una empresa concretamente que tiene un concierto con la institución penitenciaria para hacer puertas o ventanas. Un punto importante es el indulto que se hace en Semana Santa, ¿verdad? Sí. Es una de las señas de identidad del centro penitenciario. Se seleccionan, concretamente esta vez hemos seleccionado dos personas. El Consejo de Ministros, que es quien, en definitiva, es el órgano que designan los indultos de Semana Santa. Serán personas especiales, supongo, ¿no? Serán presos, digamos, de los que todo el mundo quiere dentro. Personas, pues, que están, han cometido un fallo estando en libertad, no de delito grave y, sobre todo, que son personas totalmente capacitadas para hacer ya su vida con mucha normalidad. Muchísimas gracias. Vale, gracias. Hasta luego. Beatriz, el mes pasado el Pleno de las Cortes de Aragón aprobó una ley por la cual tanto las mujeres agredidas como los inmigrantes y como los presos tendrán asistencia de abogados, gratuita. Pero, realmente, vosotros lo lleváis haciendo ya muchos años. Sí, el Servicio de Orientación Penitenciaria, que es a donde yo pertenezco, se formó en el año 95-96. Yo, en concreto, llevo 17 años en el servicio. Llevamos subiendo las cárceles de Zuera y de Daroca todo este tiempo, todos los martes de cada semana. Es un servicio del Colegio de Abogados. ¿Cuántos abogados estáis trabajando en este servicio de orientación? Estamos 60. Hoy, por ejemplo, tenemos una lista que nos pasan desde prisión, desde el Ministerio del Interior, y hoy, por ejemplo, hay 23 personas que nos han solicitado los servicios. Ahora viene nuestra compañera Altamira, que le toca hoy coger el coche, porque cada vez que subimos a Zuera tiene que llevar el coche. O cuatro abogadas, que vais para allá. María Pilar y Begoña y Altamira. La gasolina nos la paga el Colegio de Abogados y ya está. Esto, lo que hacemos, yendo a prisión, llevamos varios años sin cobrar. Ahora, con la nueva ley, se supone ya que vamos a estar incorporados dentro de lo que sería la justicia gratuita. Muchos de ellos, que no tienen recursos económicos, no se pueden pagar un abogado particular que les asesore de los derechos y de las obligaciones que tienen dentro de prisión. El derecho a la sanidad, el derecho a la educación, a la dignidad, todo eso lo siguen teniendo. Entonces, allí vamos nosotros a ayudarles para solicitar un indulto, permisos de salida, si hay una sanción, cómo la tienen que recurrir, porque aunque hay juristas dentro de prisión que les ayudan y demás, no llegan a tanto. En Zuera prácticamente hay 1.500 internos ahora, en Daroca unos 400. Y bueno, pues lo que hacemos es ayudarles para que tengan sus derechos y conozcan sus derechos dentro del mundo de la prisión. Solamente el carnet de abogado, el boli y el papel. Altamira, ¿tú eres la que ha puesto el coche? Sí. ¿Pero no todas las semanas? No, depende. ¿Y esto lo haces gratuitamente también? Sí, voluntariamente. ¿Voluntariamente? ¿Cuánto tiempo llevas haciendo este servicio? Nada, es mi primer año. A mí personalmente el tema de la cárcel me interesa bastante y creo que es un sitio donde las personas lo pasan muy mal también y creo que es un servicio que puede ayudar de alguna manera. ¿Es un reto profesional para ti? ¿Es diferente? Un reto bueno, te tiene que gustar, hay que ser vocacional. ¿Con qué tipología de presos habláis dentro de la prisión? Bueno, nosotros en concreto venimos de SAOGI, del Servicio de Asistencia a Extranjeros. Entonces, las consultas que resolvemos, por ejemplo, cuando les abren procedimientos de expulsión por el hecho de tener antecedentes penales, por haber sido condenados, autorizaciones de trabajo o de residencia más concretamente, pues como queda por estar incursos en un procedimiento penal o qué sucede con ese antecedente y con su residencia. Tú igual te encuentras incluso con la barrera del idioma. Sí que a veces bajan con un compañero de aquí que les hace de intérprete y les va, bueno, pues va traduciendo lo que vamos hablando. Hay veces que hacemos incluso de psicólogos, pues les prestamos atención, que también la necesitan, necesitan hablar con alguien y sobre todo si tienen inquietudes por algún procedimiento judicial que tienen abierto o poder pedir justicia gratuita, pues también nos usan un poco como medios, ¿no? Realmente ahí dentro pues no tienen muchas más opciones. Solo os puedo decir que el año pasado, si hay 1.500 reclusos en Zuera, hubo más de 1.000 asistencias en el servicio. 1.000 asistencias. Y este año ya llevamos más de 800. Normalmente es gente con problemas, lógicamente, la mayoría, y que han tenido una infancia complicada y unos momentos complicados. Eso te lo cuentan ellos. Sí. Hay alguno que le tienes que decir que aligere porque si no aún estaríamos ahí metidos, ¿no? La gente que tiene a la familia lejos, que lo pasa muy mal, te nombran mucho eso, que echar mucho de menos a la gente que tienen fuera. La mayoría son muy duras, las que se escuchan aquí. Luego hay gente que tiene condenas muy largas, mucha gente que lleva muchos años con el mundo de la droga y que están muy deteriorados física y mentalmente, entonces eso les ha llevado a muchas situaciones muy extremas. Nunca sé si es la cuarta o la quinta. La quinta. La quinta. Pues vamos a la quinta planta. A ver si podemos entrar. Que sea buen momento en la UCI es lo importante. Este sube a nosotras. Pilar, vosotros venís con bastante frecuencia a los hospitales de Aragón. Pues sí, bastante. Siempre que podemos porque la Asociación Estelar, siempre de la mano de Arapren, de Prematuros de Aragón, nosotros lo que hacemos es, hemos vivido el caso de los bebés prematuros y nos dedicamos de una forma totalmente altruista a cambiar, a meter aspecto de luz y de color, intentar convertirlo en una habitación infantil. Humanizamos visualmente. Entonces queremos que el ambiente, pues que una cortina verde de quirófano se cambie por una cortinita infantil. Queremos que en vez de toallas o ternas o sábanas blancas tengan arrullos infantiles como tendrían en casa. Eso es un apoyo emocional para las familias y supongo que más agradable también para los trabajadores, pero que estamos encantados con el servicio de ellos. Bueno, y en todo esto, ¿os echan una mano los presos de Zuera? Pues sí. El Centro Penitenciario de Zuera tiene una colaboración muy estrecha con nosotros, ya desde hace dos años y tenemos un convenio firmado. En este caso venimos a entregar arrullos de tela que los cosen ellos. Llevamos el material, pero nos han confeccionado en el curso de costura 100 arrullos para los bebés. Todos estos los han cosido los residentes de Zuera. ¿Cómo empezáis a colaborar con los presos? Una enfermera dio una charla sobre cómo se funcionaba en las UCI neonatales y presentó dos proyectos que teníamos nosotras. A una enfermera de la cárcel embarazada en ese momento le impactó el tema y lo siguiente que recibí fue una llamada de un educador de la cárcel. Oye, que os vamos a hacer una donación que nos gusta mucho vuestro proyecto. Dimos la charla que damos conjunta en la cárcel y ha sido la charla más impactante para nosotras, siempre lo decimos. Y desde entonces todos los años colaboran gracias a la profesora de costura. En agosto dedican a confeccionar y entonces pude llevar tela y salieron 100 arrullos pues 100 arrullos que han confeccionado los presos. Hola, buenos días. Esta es la UCI neonatal. Esta es la UCI neonatal aquí en el clínico. Lo primero que hay que hacer es lavarse las manos cuando entramos porque el riesgo de infección. Entonces están los bebés que ves en incubadora. Sí. Por ejemplo esas cubre incubadoras también las hemos hecho destelar para ponerles estrellitas y que tengan colorido. A los presos les llevamos esto recortado ya la felpa con la tela. Tenemos que poner el material. Ellos lo meten por la máquina que no tienen acceso a aguja ni a tijeras ni a nada. Eso lo hacemos nosotras, las colaboradoras. Luego me los entregaron y tuve la oportunidad, que eso también es tremendo, de entrar a darles las gracias en persona a los que habían participado en el proyecto. Es un momento dulce, es un momento que hay que comunicarles que si Estelar y Arapren que hemos ganado el premio Európolis ellos forman parte de eso. Entonces vosotros formáis parte de esto y si vierais las sonrisas de los padres cuando tienen estos coloridos, bueno, es impresionante y se emocionan mucho además. ¿Ellos saben que estos arrullos los han confeccionado los presos de fuera? Sí, aquí en los servicios por supuestísimo lo saben. Pues ves, ahora mismo alguien de aquí nos ha dejado un paquete para Estelar, para colaborar. Esta tela sirve para muchas cosas que además es elástica. Pilar, vuestra colaboración con los presos de fuera no termina en los arrullos porque hacen más cositas. Colaboran dándonos cosas de sus talleres como la cerámica que veis aquí arriba y cositas que os puedo enseñar más abajo que están repartidas en todo lo que vamos vendiendo a cambio de un donativo para poder sacar Estelar adelante. ¿Estas mochilas, por ejemplo, las han hecho ellos? Estas mochilas las han hecho ellos. Tenemos a Eduardo y a su compañero, son unos expertos en coser, o sea, está cosida de maravilla y además son mochilas reversibles. La colaboración de Zuera es una de las más impresionantes que tenemos y además de las más emotivas. En algunos casos la cárcel sirve como redención, como en el de Arsenio, que fue condenado por tráfico de drogas pero cuyo paso por Daroca le cambió la vida. Sí, me cambió la vida de una forma radical porque cuando uno hace las cosas mal y termina donde yo terminé la vida le tiene que cambiar a uno de alguna manera. Pues yo tenía que ir allá y pasar todas esas rejas y luego que si lo requisaban a uno y todas esas cosas. Aproveché muy bien el tiempo y escribí este libro que se llama Flores y Espinas. Yo necesitaba el apoyo de mi papá y no estaba y solo estaba mi mamá. ¿Y por quién escribiste el libro? Pues yo digo que principalmente por mi hija Paula que está aquí conmigo. Ella me mandó una tarjeta de Navidad con esta flor que está aquí. Que a mí siempre me han gustado las flores y pues la flor era como alegría. Todos los días la miraba y dije un día de inspiración, dije pues voy a hacerle una poesía aquí a mi niña. Se la enseñaba a mis compañeros que estaban por ahí, a los más allegados y me dijeron de una vez pues hágame una a mí para mandarle a mi esposa, otra para que le mande a mi hijo y ahí empecé este largo relato que hice a la final 110 poesías. Voy a compartir la charla con esta juventud porque de todas maneras hay que compartir lo bueno y lo malo que uno ha pasado por la vida. Al final las cárceles se hacen fuera de las ciudades, en el extrarrabio, para que no seamos conscientes de que eso está allí. Y hay que acercarlo, hay que conocerlo porque es parte de nuestra sociedad. Toda mi vida la he pasado en un mundo de oscuridad, prácticamente de vicio. El vicio mío era el alcohol. Me metí en el mundo de las drogas, trapicheo de drogas prácticamente. Las drogas no son un juego, ni tocarlas ni tomarlas. Nos queman, nos destruyen, nos encarcelan, nos mandan a la basura a convivir con ella. Cuando tú estabas haciendo los trapicheos, ¿eras consciente de lo que se te podía venir encima después? Es un sin vivir estar en este camino. Uno está previendo de que de pronto lo lleguen a pillar y es complicado. ¿Qué es lo primero que sentiste cuando saliste de la cárcel? Abrazar un árbol y revolcarme en la tierra, porque como allá no se ven esas cosas, eso como que le hace mucha falta a uno. Nos preocupa poder acabar como acabó él. Hombre, es impactante y siempre ayuda para en un futuro pensar lo que te puede pasar y limitarte. O estar cuatro años dentro, pues la verdad es que sí que es difícil. Tenemos la tentación de pensarlo dos veces. ¿Qué es lo que más te ha impactado? Todas las frases que decía, mi hijo me escribía una carta y me marcaba esta frase y me parecía que era bastante impactante. Y ahora vamos para el Centro Visión, que es un centro donde se recupera a la gente de las drogas. Entonces pues vamos a ver cómo nos va allí. La palabra de Dios nos hace mucha falta allí y ellos estaban allí todos los domingos y no fallaron nunca. Lo que hacemos es llevar un poquito de consuelo, un poquito de esperanza y llevar ni más ni menos que la palabra de Dios a personas que pueden haberlo perdido todo. La visita de ellos era muy importante. ¿Y aquí en el centro qué realizáis? Hay muchas personas que son recuperadas aquí para evitar precisamente que puedan llegar a estos lugares. Personas con problemas de drogodependencias, personas con problemas sociales. Sentaros por aquí. ¿Vosotros dónde? Aquí, sentados. Tienen mucha suerte de estar aquí y no estar en la cárcel donde yo estuve. Si están aquí dando el primer paso mi Dios dará el otro por vosotros. Él habla de malas amistades, no sé si eso os puede servir a vosotros. A lo mejor en vuestra vida os habéis encontrado con amistades que no se han llevado por el buen camino. Sí, claro. Que te puede venir cualquiera, ¿no? Y se hace amigo tuyo enseguida, ¿sabes? Y cuando estás bien y cuando tienes dinero ese amigo es un amigo para siempre, ¿sabes? Pero cuando pierdes el dinero ya no lo tienes. Gastar la vida en vicios, en cárceles. Eso no es manera de llevar la vida porque hacemos sufrir a la familia. Se trata de que personas que están en riesgo de exclusión tengan aquí esa segunda oportunidad. Entonces, un testimonio como este es muy importante. Aquí vienen personas que efectivamente han salido de prisión y quieren pasar un tiempo aquí para salir adelante. Es como un trampolín, es como un volver a empezar de cero. Eso no es fácil hacerlo en la calle. No sé si tú has pasado por prisión alguna vez. He estado en prisión pero no mucho tiempo. Me han arrestado tres días. ¿Tres días? Sí. ¿Y cómo viviste esa situación? Terrible. Terrible y no quisiera volver ahí. Nunca. Lo pasé fatal tres días y ya me imagino pasar más tiempo. No sé. Me agobiaría mucho. No me gusta estar encerrado. No me gusta estar encerrado. Soy alguien que le gusta la libertad y pues no me gustaría volver ahí. ¿Y cómo vivirías algo como lo que vivió Arsenio? Tendré que estar cuatro años. Cada quien paga por lo que hace, ¿no? Y pues lo del testimonio de él me parece muy bien. Nos da fuerza, ¿sabes? Escuchar algo que él ha vivido y él como que cuenta le ha pasado muy mal. Y eso es lo que da fuerza para seguir aquí adelante. Que vaya bien, cuídate. Que Dios lo bendiga y que siga adelante. Gracias. Ánimo, ánimo. Que la vida aquí no termina. Fuera hay mejores cosas. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. 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 Hasta luego.